Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Tla Turcoglu merece el premio Signing Star de este año. Tla Turcoglu, una de las estrellas más brillantes de Turquía en los últimos años, continúa atrayendo la atención con su pasión por la actuación, el talento y la actuación escénica. La carrera como actriz de Sla Turcoglu creció rápidamente con sus exitosas actuaciones en series de televisión. Turcoglu, que atrajo la atención del público especialmente con el personaje que interpretó en la serie de televisión KZLC Cacerveti, causó un gran impacto con su profundo compromiso emocional con su personaje y la naturalidad de su actuación. La serie ganó una gran audiencia, y recibió elogios de la crítica gracias a la exitosa actuación de Turcoglu. Los talentos de Tla Turcoglu no se limitan al mundo de la televisión. El joven actor, que llama la atención por sus actuaciones en teatro y papeles en proyectos cinematográficos, está en constante mejora. La diversidad y flexibilidad en su actuación lo convierten en una de las estrellas más brillantes de la industria. Tla Turcoglu, que destaca no solo por su talento sino también por su disciplina de trabajo y dedicación, muestra su pasión por la actuación en cada proyecto. Su determinación de retratar cada papel que se le asigne de la mejor manera posible es uno de los factores más importantes que hicieron brillar a su estrella. ¿Qué tipo de actuación y actuación vimos? Realmente añoramos actores así, la mujer huele a actuar hasta la carne, los huesos y el alma. Una escena motivadora. Tla y Ebrin jugaron muy bien, están mejorando cada semana. Tla, que comenzó su carrera como actriz, se ha convertido desde entonces en una de las ídolas más exitosas de Turquía. Sin embargo, recientemente ha demostrado una vez más que se encuentra en la cima de su carrera con su actuación como actor. Estoy enojada con la naturaleza, pero estoy muy de acuerdo con ella. ¿Qué madre podría dejar a su hija en manos de esta familia, bebé? Si tan solo se hubiera quedado en los pozos oscuros, y este demonio de Damasco no hubiera estado en manos de la familia. Tla Turcoglu merece plenamente el Signing Staragor, considerado uno de los premios de actuación más prestigiosos en Turquía. Este premio se otorga a artistas jóvenes y exitosos en las primeras etapas de sus carreras y, al recibirlo, Tla refuerza su creencia en su éxito futuro. Su pasión y talento por la actuación hicieron de Tla no solo una actriz sino también una. También se destaca como un artista maestro. Como resultado, no sería un error decir que Tla Turcoglu merece plenamente el premio a la actriz brillante. La naturalidad, la profundidad emocional y el talento de su actuación lo convierten en uno de los actores jóvenes más importantes de Turquía. No hay duda de que se hará un nombre con sus futuros proyectos y actuaciones. Como una de las estrellas más brillantes de la televisión y el cine turcos, Tla Turcoglu parece encaminada a ganar muchos más premios. El premio Signing Star honra las contribuciones de Tla Turcoglu a la actuación y su potencial futuro. Su recepción de este premio. Esperamos con ansias los proyectos futuros de Tla Turcoglu, y creemos que su pasión y talento por su música crecerán aún más. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!